Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de los frenos. Los frenos son usados en carros, aviones, bicicletas, motocicletas, vehículos de tracción, en animales, en sillas de ruedas, en patinetas, en juegos de parques. Bueno, la mención del uso de los frenos no tiene freno. ¿Y para qué se usan los frenos? Para detenerse ante una señal de tránsito, para evitar un accidente o sencillamente porque es hora de parar. ¿Se imagina estar montado sobre un vehículo sin sistema de frenos o que éstos no funcionen adecuadamente? Varios son los accidentes de tránsito con víctimas mortales porque los frenos fallaron. En algunas carreteras, por lo menos en mi país, aparece un aviso de revise frenos, descenso peligroso. Los frenos son tan necesarios que los expertos en vehículos los han venido perfeccionando con el fin de reducir la fatalidad en las vías. ¿Pretendo con esto publicitar alguna marca de frenos? Por supuesto que no. Pero sí usar los frenos como ilustración para que no vayamos por la vida sin parar. Son muchas las personas que no pueden detenerse ante un vicio. Otras no pueden o no quieren parar ante una relación ilícita, un negocio fraudulento, compañías que no convienen. No pueden refrenarse ante la ira. Tratan de aplicar los frenos, pero no se detienen. Y cuando lo hacen es porque se estrellan duramente contra la barrera de las consecuencias, en algunos casos sin posibilidad de remedio. Si usted marcha por la vida y no le pone freno a sus acciones y se cree el piloto que tiene la pericia para esquivar todo obstáculo, cuidado, el golpe es duro. Seguir con su desenfreno puede estropear su futuro, destruir su familia, su libertad, su salud y poner en serio riesgo su eternidad. Es hora de pisar el freno, detenerse al llamado de Dios y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué ordenas? El Salmo 32, versículo 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Escuche contenidos edificantes en Nuevo Continente 1460 AM y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.